Hola, hola. We are here along the 1-10-3-way. Now it will be the traumatizing story, especially for the witnesses that have been in the city. In this moment, as you heard, they are launching firepower and the police are responding at this moment with gunshots. In this van, as you can see, they are entering like Juan in their house to take everything they can in their hands. We have asked them on several occasions why they do it. We are hearing detonations of what can be a fire weapon. Because of the ripcarns. Yeah, that's because of the ripcarns. Make that 11 rescues, including this one that unfolded during our interview. Let's rescue 2-3-2-OMC and respond to area 2-3. Yeah, we gotta go. We caught up with them a short time later. Women are to be respected. Joe Biden has llegado a la ciudad de Long Beach para apoyar al director de California, cada incluso, y tratar de evitar una posible destitución. Es importante señalar que el partido demócrata ha estado más de 36 millones de dólares solo en el mes de agosto para evitar que esto ocurra. Uno de sus mayores oponentes ha sido el republicano Laval. Syed has always maintained his innocence. He even turned down a plea deal offered by prosecutors back in 2019. It would have set him free. He was behind this latest attack. Officials did also confirm that the cyber attack originated outside the U.S. God, this little boy was found unharmed and then able to be reunited with his family. I'm sure there are a lot of surfers out there eyeballing those waves, but officials say there are other concerns. There's the potential for thunderstorms and lightning. El incendio Holly no da tregua y ha quemado 6200 daques en el Bosque Nacional Cleveland. Están cayendo cenizas. En este momento los bomberos nos están pidiendo que nos quitemos del área, así que regresamos con ustedes al estudio. Gracias. La motivación de Aurora Vega es otra. Desde pequeña ella tenía claro lo que quería hacer. Yo desde muy chiquita me ha gustado siempre la mecánica. Y sí, le di varias veces a un poste que estaba ahí con el montacargas, pero todo es práctica. Andy Pleites es camionera y sabe utilizar maquinaria pesada. Una vez que el perro policía encuentra al individuo, el can está entrenado para solo vigilar y ladrar. A pesar de haber perdido su pierna y tener su brazo izquierdo que funciona solo el 40%, no deja de hacer lo que le apasiona. ¿Qué es lo que más le haces? Ah, juega el fútbol. Quimu Juan, que puede ser el asistente de la temporada, y vamos a seguir con el gol. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! Seis terminaron en cuidados intensivos y lastimosamente el patriarca de la familia perdió la vida. Los conductores manejan muy despacio, sin embargo de este lado, si puedes José Alvarado mostrar, hay algunos vehículos detenidos. Ahorita se encuentran disfrutando de la nieve, pero ayer este estacionamiento tenía conductores que se quedaron varados hasta por cinco horas. Pero ahora se han convertido en la unidad canina más grande de los Estados Unidos. Y la iluminación que pueden ver a mi espalda es precisamente en homenaje a todo el personal médico que tiene la difícil tarea de pelear la peor guerra médica de los últimos 100 años. Es una lucha entre el coronavirus y la humanidad. Y el Banco de América que puede ver a mi espalda fue testigo de una de las más sangrientas balaceras entre policías y criminales. Ahora se ha descendido en un caos y no parece que esto se va a terminar de pronto. En realidad están tratando de destruir el edificio de la C.B.S. porque algunos de los policías... Emilia, adelante. Buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Yo me encuentro en la ciudad de Hollywood. On the other hand, critics of Proposition 6 are warning residents in regards of freeways and overpasses just like the one behind me.